Tres razones por las cuales debes comprar una casa de segunda en vez de una casa nueva. Razón número uno, las mejoras de la casa. Hay muchas propiedades de segunda que ya vienen como con este gaseo, ya no lo tienes que construir, ya viene con la casa. Viene con cercas, viene con verjas, viene con aire acondicionado y otras muchas cosas que pueden dejar de accesorios en la casa. Razón número dos, la casa ya está construida, significa que es una entrega inmediata, significa que usted puede entrar y ver cada detalle de la casa, puede observar si esto está bien, esto está mal y lo puede utilizar tanto para justificar el precio que le están vendiendo o para descontar lo que después usted tiene que arreglar. Y número tres, el precio, el precio de una casa de segunda usted siempre lo puede negociar, usted puede darle una propuesta y la persona dirá si la acepta o no, pero en una casa nueva el precio es fijo y ese es el precio final. Así que bueno, esas son las tres ventajas de comprar una casa de segunda sobre una casa nueva. Si necesitan ayuda, 69815000.